Comparto también que la naturaleza de los hechos son de tal gravedad que al ver las imágenes lo cierto es que no entiendo la irracionalidad, la inhumanidad del ataque. Más aún con personas que estaban en sus cabales, que no tenían el asidero de decir, pucha, estaba herido, no me di cuenta de lo que hacía. Entiendo que la naturaleza de los hechos, la gravedad de la pena asignada por la ley al delito, nos lleva a sostener, y esta expresión conjunta también como tercer elemento, para sostener, fundar, que las necesidades de cautela son resguardar el peligro para la seguridad de la sociedad. Conforme a estas consideraciones, estimando que serán los tres presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, siendo la libertad de los señores Miguel Darío Campos Menares y José Manuel Campos Avarza un peligro para la seguridad de la sociedad, voy a decretar la prisión preventiva respecto de ambos, dando orden de ingreso en calidad de preso.